... a ver, a dos bisquis más No hay un boom más llegando a este equipo por las frecuencias, ¿no? ¿Puedes ver? A lo mejor subiendo un poco de frecuencia, ¿él no se escuchaba? No se pasa que hay mucho URM de Francia, he escuchado muchas frecuencias de Francia. Venga, vale. ¿Alguna estación más? Si no, nos vamos yendo para abajo a ver cómo salimos de aquí. Ya un hotel whisky-papa portable. Venga, pues nada. Después, ya va la gente de siesta. Saludos para las posibles escuchas y hasta un próximo día. Nos vamos para abajo.